Aunque muchos no creen en su existencia, las fuerzas sobrenaturales y entidades desconocidas han sido experimentadas por miles de personas alrededor del mundo y han compartido testimonios y grabaciones que logran transmitir esa sensación de horror al enfrentarse a lo desconocido. Prepárate porque a través de los siguientes minutos nos adentraremos en el mundo de lo sobrenatural, justo ahí donde el miedo acecha en cada esquina. A lo largo de la historia se han registrado bastantes informes de experiencias paranormales como visiones y sonidos inexplicables en lugares considerados sagrados como los cementerios. Aunque muchas personas son escépticas acerca de estos fenómenos, en los últimos años ha habido pruebas que parecen demostrar que estos eventos no son meras coincidencias o imaginaciones. Una de las grabaciones que recientemente ha sido compartida parece demostrar esto y es realmente escalofriante. El registro que estás por ver fue grabado por Mike durante una de sus visitas al cementerio. Mike lleva tiempo notando algo sorprendente y es que cuando se acerca la lápida de su hija, esto es lo que sucede en cuestión de segundos. Muy atentos. Como pueden ver, me walking out, nothing is suspended, pero eso va a cambiar, lo prometo. Watch. Just because I'm here. Hey Gracie, Kate. How are you doing young lady? Want to wave high? See? Thank you. I'm telling you honey, I am liking this for as much as I can like it. Oh, I'm telling you, I'm going to rearrange as I can sit up there. I was able to have that for the nights I pretty much spent the night out here with you, huh? Well, it might have been a little easier, huh? You can go ahead. I just wanted to look at the back again. I mean, that detail and that cardinal is out of this way. And so is that skate. And just in case someone wanted to read that again, it is to Joshua 1.9. Have I not commanded you, be strong, be courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord will be with you wherever you go. That was my daughter's favorite thing. And just so you know. And I strongly believed in it. Our Facebook page and stuff. Gracie, if you want to go ahead and stop those, maybe? That one spun sideways, I see. But go ahead and stop them. Thank you. Like that. Thank you. I was going to say, now I'll start them up. Well, let's stop them all first. All right? Thank you. All right. Now they're all stopped. Now let's start them. One, two. It's almost turned to... There you go. Thank you, young lady. Look at them all going. You even had two that turned sideways on me. I'll fix them here in a minute. I know. Switching directions. I see that. They're going opposite directions. They're showing off. I'm just teasing. You was never like that. But thank you for all the signs and always being here. You know your daddy loves you. Oaks and kisses always, baby. With that being said, I guess let's do a final wave goodbye. I'm sorry. Seemed like it was a short video. But I know it really wasn't. So with that being said, Gracie Caden, let's get them all going. Just because you can. You're going to stop them first, it looks like. All right. I see you, dude. Close enough. I had the round one. That one was stopped. Hold on. Let me go ahead and turn that one the way it should go. And that one. There you go. Now, young lady, thank you. Thank you. You're getting them all going. Appreciate it. You even had them going opposite directions. Look at them. Yes, I know it's windy out. That's what I like about it. But you can see they're going opposite directions of her and now. And she's still stopping on that call. Thank you, Gracie. I got the best guardian angel ever. Yes, I do. And I got to say, pretty is too. I'm sorry. It's true. That's what I believe. I know, I know. I started talking sad. You stopped. But it's so windy out. So start them up. Thank you, honey. Love you tons. Yeah, you'll be back later. ¿Crees realmente que el espíritu de su hija le esté haciendo saber a través del movimiento de los raíletes, que se encuentra presente muy cerca de él durante su visita? Al final, tú tienes la última palabra. La siguiente grabación fue captada por un joven estadounidense. Según su testimonio, el hogar en el que habita fue construido en 1932. Ya te imaginarás las historias que pudieran estar resguardadas en estos muros. Historias que podrían ser las causantes de cosas aterradoras que ha comenzado a documentar. Son las 2.40 de la madrugada, cuando, de un momento a otro, es despertado por estos extraños y fuertes ruidos. Muy atentos. I really don't think I'm ever going to be able to escape this shit. Listen to me. This is the way I'm going. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. This is my kitchen. And here we go with this shit again. I'm just going to wait and see how long it goes. It's never enough. Stop! Esto era solo el comienzo de la aterradora historia. Y es que los extraños ruidos ya no solo eran durante las madrugadas. So, it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. Just to prove that there's nothing there. Jesus Christ. This is the cord in question. The coax cable. And it's... You can see here, it goes directly from here. Down to my Wi-Fi. So, I could, I guess, open it like this. But, One, I would probably be in the way of the camera here since I'm standing here. But, let's try and test this. Here's the door latched all the way shut. I mean, I'm pulling on that pretty hard and it doesn't come out. But if I were to do this, and open it. That's just kind of pulls the Wi-Fi back. So, I mean, if this cord was the thing that was pulling it, this probably would have knocked off. But, I don't know. But, the things were becoming more terrifying when, during a night, that man was the victim of this. Freaking! Oh. You gotta be fucking kidding me. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. No, I don't know. I don't know. jugando y algo, algo desconocido parecía estar acompañándolos. No hace falta dar más detalles de lo sucedido. Te dejo para que seas testigo del escalofriante momento. Por favor, muy atentos. Estaba con mi amigo jugando play y se escuchaban sonidos raros. Esperen hasta el final. Algo se encontraba acompañándolos. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Algo parece hacerles saber que estaba con ellos. Una fuerza extraña que en muchas de las ocasiones y como suele decirse, pudieran tratarse de familiares fallecidos o quizá, y lo más escalofriante, de una entidad oscura con fines aterradores que les hace saber que no son bienvenidos en casa. La siguiente grabación seguramente te inquietará. Lo que estás por ver fue grabado por un hombre estadounidense inmerso en una cabaña en medio del bosque. En reiteradas ocasiones, al estar conciliando el sueño, comenzaba a escuchar extraños ruidos que parecían provenir de afuera de la cabaña. Fue durante una madrugada cuando, desesperado y ante la curiosidad de qué es lo que había allá afuera, terminó saliendo y revisando la zona con ayuda de una linterna. Lo que descubrió fue totalmente escalofriante, fue totalmente escalofriante. Muy atentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien salía de entre la vegetación. Alguien que, como podemos observar y según la descripción de este hombre, parecía comportarse tal y como si estuviese frente a un zombi. En aquel instante decidió volver rápidamente a la cabaña. Fue ahí que, ante la sospecha de que aquello pudiera acercársele, siguiéndole sus pasos, optó por dejar la cámara grabando justo frente a una de las ventanas, misma que incluso dejó abierta manera de señuelo para poderlo grabar más de cerca. Lo que la cámara pudo registrar en aquella madrugada fue realmente escalofriante. Muy atentos. En aquel momento, aquel hombre no sabía si realmente se trataba de algo sobrenatural o quizá de alguna broma de mal gusto por alguien que estuviese rondando en los alrededores. Así es que terminó llamando a la policía en ese mismo instante. Sin embargo, no se sabe qué es lo que sucedió después. ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? ¿Qué harías si durante la madrugada, desde una de las ventanas de tu casa aparece esto observándote fijamente? Los bosques, sin lugar a dudas, resultan lugares totalmente abrumadores. Un caso que se une a la lista es el que pudo registrar un hombre estadounidense internado igualmente en una cabaña en medio del bosque. La tranquilidad y el silencio que ofrece la naturaleza en estos sitios es tan profundo que cualquier detalle sonoro pareciera amplificarse en cualquier lado que te encuentres. Es justo de esta manera que durante una madrugada, aquel hombre observó una silueta oscura a las afueras, contrario a lo que muchos harían. Este hombre tomaría su linterna y abandonaría su cabaña para inspeccionar allá afuera. Jamás imaginó que sería testigo de esto. Muy atentos. En ese mismo instante decidió resguardarse rápidamente en la cabaña, pero lo escalofriante no terminaba aquí. ¡Suscríbete! ¡Estoy desolado! ¡Espera! ¡Estoy del camino! ¡Estoy del camino! ¡This es nuestro camino! ¡Estoy del camino! You can leave now I don't think it's going to come around for a little bit I think that'll keep it away for a while Oh, God. I hope that does it. Really do. La madrugada siguiente fue aún más inquietante. Son las 2.40 de la madrugada. Aquel hombre era despertado por extraños ruidos en el tejado. Al salir e inspeccionar, esta vez se encuentra con algo sumamente escalofriante. Te pido que observes con atención y por nada del mundo temas. Repito, no temas. Muy atentos. Oh, damn. Holy sh**. All right. So, we just went on the other side of the house. What the hell? Where'd it go? What is that? What the son of a... What's going on here? Oh, my God. Algo lo acechaba desde el tejado. Algo que incluso dejaba un osamenta sobre la parte trasera de la casa. ¿Qué crees que pudo haber sido esto? Algunos opinan que pudiera tratarse del nombrado Skinwalker. Y es que se dice que estas criaturas se alimentan sobre todo de animales salvajes viviendo internados en oscuros bosques. Lo peor del caso es que según historias, se dice que cuando un Skinwalker deja cerca de tu propiedad este tipo de osamentas, es para evidenciarte primeramente de su presencia, pero sobre todo, de lo que puede ser capaz si intentas entrar en las profundidades de su bosque. Testimonios de aquellos que han coincidido con descripciones de este tipo de criaturas, han manifestado que al verlas de frente, no se les distingue del todo su rostro y que, evidentemente, puede escuchárseles un profundo y grave gruñido. No te olvides de seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza